DRAGON BALL Z KAKAROT Así que atentos y por supuesto para no perderos ninguna información activen la campanita y no dejen de pulsar el botón de like Bueno ayer tuvimos un evento tremendamente espectacular donde vimos una cosa maravillosa e increíble Que es este fantástico DLC número 6 que estamos viendo ahora mismo y al que estamos reaccionando de fondo Que es el DLC último del segundo pase de batalla de DRAGON BALL Z KAKAROT Donde ya dijimos en el canal, esto es muy importante, hace muchos meses cuando se filtró que este DLC iba a tratar del final de la línea de DRAGON BALL Z Como estáis viendo ahora mismo y efectivamente no hemos fallado Este DLC tiene de nombre Goku's Next Journey La siguiente hazaña de Goku, el siguiente trabajo de Goku Con lo cual ya sabéis que DRAGON BALL Z KAKAROT es una obra maestra, ya lo sabéis, tenéis que disfrutarlo y jugarlo Tenemos ahí a Videla, a Gohan y a Pan, tenemos a Vegeta y Goku en el final de Z Donde a sus amigos, y ahí lo veis, a sus hijos y demás Aparece un nuevo personaje como es el de Ub Entre esto y Super se supone que pasa la trama de DRAGON BALL DAIMA DRAGON BALL Z DAIMA o DRAGON BALL DAIMA o como queráis llamarlo Este es el último DLC de los 3 DLCs de historias que han añadido en el segundo pase de batalla Que por cierto, recomiendo que lo compréis porque es espectacular, es increíble Y ahora viene el bombazo Y es que ayer, en el evento de DRAGON BALL GAMES BATTLE HOURS Cuando se anunció este DLC, se publicó la fecha de lanzamiento La fecha de lanzamiento más que la fecha del mes Y es que este DLC se va a poder jugar en febrero de aquí unos días En DRAGON BALL Z KAKAROT Nosotros tenemos pendiente, que lo tenemos que hacer en directo Completar el KAKAROT para la PS5 Pero lo vamos a hacer en el canal secundario oficial Porque es de gameplays, es de videojuegos Y lo mismo jugamos al God of War que a otro juego Y por qué no, tener también un espacio para DRAGON BALL Z KAKAROT Porque es una obra maestra y es un juego de aventuras tremendamente increíble Estos son los DLCs que vais a encontrar en el segundo pase de batalla Como el de Bardock Como el del torneo 23 De Piccolo Que está bastante bien Y el último, por supuesto El DLC de Up y Goku Me parece espectacular Me parece increíble Y son tres historias que me encantan Segundo pase de batalla Que vais a tener Y en febrero No se sabe la fecha Esperemos que sea de cara a finales de febrero Vamos a poder disfrutar juntos de esta aventura En DRAGON BALL Z KAKAROT También me parece increíble Y también me parece tremendamente espectacular Todo lo que estamos viviendo No se sabe nada acerca de DRAGON BALL XENOVERS todavía Aunque tengo algunas noticias Algunas cositas que voy a subir Y que tengo pendientes por ahí Pero de momento tenéis que manteneros activos en el canal Porque hay muchas cosas Y muchas de esas cosas Que estoy subiendo Las voy Subiendo a Twitter Las voy publicando Voy hablando con todos vosotros Intentamos cotejar las mejores noticias Y las más verídicas Las noticias más reales Y esto es mucha En parte Veces gracias a vosotros Y a vuestra información Se van a venir más vídeos Porque es espectacular Todo lo que se está viendo Y nada chicos Espero que el vídeo Os haya gustado Nuevo DLC Que vamos a jugar en el canal principal Más adelante Aquí En el canal Y que vamos a disfrutar Sin ningún tipo de problema El DLC Número 6 De DRAGON BALL Z KAKAROT Se va a jugar aquí en el canal No sé si en directo O a través de vídeo Pero lo vais a poder disfrutar Y nada chicos Espero Que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado Podéis darle al botón de like Suscribiros Activar la campanita Canal secundario oficial De gameplays Para no perderos ningún gameplay De algún videojuego Que no esté relacionado Con Dragon Ball Y también Twitch y redes sociales Como Twitter Que me estáis siguiendo La verdad que muchos Gracias por estar ahí Y nos vemos En un nuevo vídeo Hasta la próxima Chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!